El secretario general de la FIFA, Jerome Valque, advirtió este martes que la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil, puede quedar fuera del Mundial 2014 si no garantiza la entrega de su estadio a tiempo. Valque afirmó que no se puede organizar juegos sin estadio y que es una situación de emergencia. Según el funcionario de la FIFA, la obra no solo está muy atrasada, sino que para su institución ya se encuentra lejos de cualquier buen cronograma de entrega. El estadio Arena da Baillada, propiedad del club atlético paranaense, es el más atrasado de los 12 que albergarán partidos del Mundial. Por su parte, el ministro de Deportes de Brasil, Aldo Revelo, garantizó que el recinto estará listo a tiempo para recibir los cuatro partidos que aquí se tienen previstos.